Bueno, hoy hemos llegado aquí y siguiendo unos pequeños rastros, hemos llegado a encontrar la celastepipra, que es este ojito que se aprecia aquí. Es un animal que se ha adaptado o ha evolucionado para comer desde debajo de la arena. Ataca a sus presas acechando en sombras y dejando solo la parte superficial de la cabeza, lo que es sus dos ojos a la vista. El resto del cuerpo pasa inadvertido debajo de la arena. Vamos a sacarla para que la veáis. ¡Pues, por favor! ¡Pues, por favor! ¡Vamos! ¡No hay un ponte de piscina! ¡No hay un ponte de piscina! ¡No hay un ponte de piscina! se alimenta de pequeños saurios y como podéis observar los ojos están en la parte más alta de la cabeza a diferencia de otras serpientes esta lo que hace es enterrarse y desde abajo acecha pues a pequeños saurios o incluso seguramente comerán pequeños insectos como saltamontes o cosas así grillos es muy particular lo que hacen y muy bonito la verdad verlas así como se esconden tienen un arte impresionante ahora le echaremos unas fotillos y después a ver si quiere y se deja grabar de mientras se entierra otra vez que eso ya es más difícil aunque a veces lo hacen bueno vamos a echarle las fotillos y por la hora vamos otra vez ¡Tarun!